Ya tenemos todos la escritura Colosenses capítulo 1 verso 26 y verso 27 y dice El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos Verso 27, que dice el verso 27 A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles ¿Qué dice enseguida? Que es Cristo, deténgase un poquito ahí Si alguien traiga una pluma, subraye por favor, esta parte es importante Y me gusta siempre leer despacio y hay ciertos detalles que Dios usa para hablarnos Pero el verso 27 dice, después del punto y la coma, está ahí conmigo ¿Qué dice ahí? Después del punto y la coma, verso 27 Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Leamos una vez más el verso 26 El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles Que dice ahí enseguida Que es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Hasta ahí vamos a leer, puede tomar su asiento y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra Quiero Como siempre Pedirle que se me relaje Que deje por allá las preocupaciones Ya llegó el fin de mes Y algunos puede ser que anden apurados Porque no alcancen para completar la renta de la casa O el pago de la casa O la seguranza O el pago del vehículo Y yo quiero que por un momentito Me preste una poquita de su atención para la palabra del Señor No para mí Sino para la palabra del Señor Y que deje a un lado la preocupación Le voy a decir como le dijo el profeta Samuel a Saúl Cuando estaba ya preocupado porque las asnas no la encontraba Y no solamente las asnas no la encontraba Ya habían pasado varios días buscándolas Y ahora vino la preocupación De su anciano, de su padre Y por si fuera poco cuando le muestran de pronto la solución a sus problemas Y le dicen Ahí hay un varón de Dios insigne Que todo lo que dice así acontece Le dice el siervo de Saúl A Saúl Vayamos allá Y Saúl le dice vamos Pero como que reaccionó al instante Porque el hombre es así rápido piensa las cosas Si me está comprendiendo Rapidito uno trae todas las cosas a su mente Y actuamos Y actuamos De acuerdo a lo que viene a nuestra mente Y Saúl Cuando le dijo el siervo Allá hay un varón insigne Que todo lo que dice así acontece Así pasa Vayamos y consultemos El asunto que nos trajo este lugar Y Saúl le dice Si vamos Pero cuando le dice vamos Y terminó de decir la palabra vamos Se acordó Que había otro problema para ir con él Y se acordó que ya no traían comida Y como no traían comida No tenían que ofrecerle al varón de Dios Como que si Dios cobrara por los favores Pero siempre Dios está ahí hermanos Porque cuando Saúl le dijo al siervo Pero que tenemos No tenemos nada Las alforjas ya están vacías Nos acabamos lo que venían en las alforjas Y ahí saca el siervo Un cuarto de ciclo de plata Y le dice aquí hay para consultar al siervo Quiero que me entiendas esto Deja tu problema por ahí Deja tu necesidad Y atendamos al Señor en este momento Que no solamente esté en nuestro cuerpo Sino que esté toda nuestra alma Todo nuestro ser aquí Pendientes A la palabra del Señor Y es algo hermoso Porque El apóstol Pablo Le está escribiendo A la iglesia que está en Colosas Y cuando le escribe Le dice El misterio Que había estado oculto Desde los siglos Y las edades Pero que ahora Ha sido manifestado a sus santos Verso 27 A quienes Dios Quiso dar a conocer Las riquezas De la gloria De este misterio Entre los gentiles Y que dice ahí enseguida Que es lo que te decía Que me pusieras atención Que dice ahí Que es Cristo en vosotros Póngame atención Póngame atención Que es Cristo En vosotros Este Cristo En vosotros Está hablando Del misterio Que estaba oculto Y dice Que es Cristo En vosotros El misterio Que estaba oculto No sé si me le puedo Bajar un poquito Para que no se haga El feedback Por favor hermanito Es Cristo En nosotros Que es lo que está Diciendo La palabra Del Señor Está hablando De un misterio El misterio Que había estado Oculto Desde cuando Por todas las edades Y El mismo apóstol Pablo Le escribe A Timoteo Y le dice A Timoteo Y vamos Por favor Ahí para que Vayamos Comprendiendo esto Y que Dios Nos vaya Revelando Su palabra Busque Por favor Primera de Timoteo Bendito Sea el Nombre Del Señor Primera de Timoteo Capítulo 3 Y el Verso 16 Que dice E indiscutiblemente Grande Es El Misterio De la Piedad Dios Fue Manifestado En carne Hay No más Vamos A Grande Es Que El Misterio De la Piedad Y está Haciendo Referencia A que Aquel Dios Cordero Había Descendido Y se Había Manifestado A los Hombres Aquel Misterio Que había Estado Oculto Por los Siglos Y las Edades Había Hecho Presente Entre En medio Del Pueblo De Israel Bendito Sea El Nombre Del Señor Y no Solamente Se Hizo Presente Sino Que De Una Más De La Gloria Yo Me Detengo Y Usted Salte El Nombre Del Señor Si Siente Darle Gloria A Dios Yo Me Detengo Pero De La Gloria Al Señor Como Él Se La Merece Esto Está Hermoso El Apóstol Pablo Está Diciendo Grande Es El Misterio De La Piedra Y Leemos En Colosenses Capítulo Uno Verso Veintiséis Y Verso Veintisiete Que Está Diciendo Algo Muy Especial Cristo En Vosotros Y Cuando Dice Pero Pongamos Atención A Esto En El Verso Dieciséis Del Capítulo Tres De Primera De Timoteo Pablo Está Haciendo Referencia Dice Indiscutiblemente Grande Es El Misterio De La Piedad Y Luego Dice Dios Que Dice Ahí Enseguida Fue Manifestado En Carne Quiere Decir Que Pablo Está Diciendo Este Misterio Que Estaba Oculto Se Manifestó A Los Hombres En Carne Dios Mismo Vino A Esta Tierra Dios Mismo Vino A Esta Tierra Y Anduvo Entre Ustedes Se Manifestó En Carne Aquello Que De Pronto No Podían Ver Aquello Que De Pronto No Sabían Pero Sabían Que Existía Un Dios Y Que De Pronto Era Un Misterio Viene Y Se Manifiesta A Los Hombres En Carne En Ser Humano Se Aparece A Los Hombres Les He Revelado Anduvo Entre Los Hombres Pero Allí Está Haciendo Referencia El Apóstol Pablo A La Acción Al Hecho De Que El Cordero De Dios Descendió Esta Tierra Y Toma Forma Humana Pero El Misterio Sigue Todavía Porque Ahí Está Hablando De Lo Divino Tomando Forma Humana Pero Acá En Colosense Está Hablando De Lo Divino Viniendo A Morar A Nuestros Corazones El Rey De Reyes El Señor De Señores El Todopoderoso Derramando De Su Presencia Sobre Nosotros Y Es Un Misterio Que Estuvo Oculto Y Que Muchos No Lo Alcanzan A Comprender Para Muchos Es Un Misterio Pero Para Usted Para Mi No Es Un Misterio Porque Se Nos Ha Revelado Porque Podemos Sentir La Presencia Bendita Del Señor Porque Sabemos Que Dios Es Real Y Que Mora Dentro De Nosotros Y Que Nosotros Somos La Casa Del Señor Si Le Va Dar La Gloria Désela Al Rey Con Todo El Corazón Porque Él Se La Merece Ojalá Que Me Vayas Comprendiendo Por eso Te Decía Préstame Atención No No A De De Pronto Que Viene El Pago De La Seguranza De La Renta Del Apartamento De La Casa Déjalo A Lado En Este Momento Préstame Atención Préstame Tus Oídos A La Palabra Del Señor Porque Yo Estoy Seguro Que Si Prestas Atención A La Palabra Del Señor Tú Vas A Entender Y Vas A Comprender Se Te No Estas Solo Que Si De Pronto No Te Alcanza Para La Renta Tú No Estás Confiando En Tu Es Fuerza Que Dentro De Ti Está El Todo Poderoso Que Dentro De Ti Está El Que Hizo El Cielo Y La Tierra Que Dentro De Ti Está Aquel Que Puede Hacer Milagros Y Que Mucha Gente No Entiende Que Es Un Misterio Para Muchos En Esta Mañana Daba Una Enseñanza A Las Seis De La Mañana Me Estaban Diciendo Pastor Nos Va A Llamar Y Hombre Me Acababa Casi De Acostar A Las Seis De La Mañana Me Estaban Llamando De México Pero A Las Cinco De La Mañana Me Estaban Llamando De De Macalene Y Yo Sentí Que Apenas Había Cerrado Los Ojos Pero ¿Por qué Te Digo Que En Esta Mañana Estaba Dando Una Enseñanza En El Grupo Que Atiendo Por Teléfono Llegó Un Varón A La Reunión Y Siempre Empiezo Y Les Pregunto Digo ¿Tienen Alguna Pregunta? De Las Cosas Del Señor Y Este Baroncito Que Está Económicamente Bien De Acuerdo Lo Que Me Dicen Ellos No Le Falta Nada Pero Le Falta Todo Y Ya Ha Venido Varias Veces Lo He Estado Atendiendo Por Teléfono Pero Esta V Se Animó A Preguntar Y Me Dice Pastor ¿Cómo Le Hago ¿Cómo Le Hago Para Hablar Con Dios ¿Cómo Le Hago Para Que Me Escuche ¿Cómo Le Hago Para Tener Esa Paz Que Tienen Ustedes Es Es Para Muchos No Alcanzan A Comprender Esto Si Me Está Comprendiendo Usted Porque Es Un Misterio Para Ellos No Lo Entienden Quieren Saberlo Quieren Sentir Lo Mismo Pero Les Cuesta Y yo Le Dije No Se Preocupe Vamos A Pedirle A Dios Que Nos Guíe Vamos A Pedirle A Dios Que Nos Enseñe Y Que Dios Me De Gracia Para Llevarlo Por Las Escrituras Y Que Al Final Usted Comprenda Que Al Final Usted Se Rebele Aquello Que Está Pidiendo Y Hablando Con Él Le Empecé A Poner Varios Ejemplos Y Cuando Dios Está En Asunto Dios Lo Va Dirigiendo Y Le Va Diciendo Por Donde Vaya Por Donde Se Dirija Y Como La Pregunta Es Cómo Le Hago Para Hablar Con Dios Y Tener Paz En Mi Corazón Dije No Pues La Cosa Está Sencilla Y Lo Llevé A Efesios Capítulo 4 Verso 17 Y La Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Y Eso Está Tremendo Y Le Decía Comprende Esto Pues Cómo Lo Va A Comprender Porque La Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Es Cuando Alguien Está Pasando Un Momento Tan Complicado En Su Vida Es Cuando De Pronto Alguien Perdió Todo Es Cuando Le Dieron Una Mala Noticia Del Doctor Que Casi Casi Le Dijeron De Que Se Va A Morir Pero Usted Lo Ve Tan Tranquilo Lo Ve Tan Confiado Que Aunque Le Dieron Un Diagnóstico Que Casi No Se Explica El Doctor Por Que Está Caminando La Persona Pero Anda Tan Tranquilo Caminando Porque Es Algo Que Ellos No Lo Entiende Porque Es Un Misterio Que Se Nos Ha Dado A Nosotros Y El Misterio Es Que Ahora Está Cristo En Nosotros Es Que Dios More En Nosotros Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Y Él Me Estaba Haciendo Esa Pregunta Pero Es Que Es Un Misterio Y Nosotros Hermanos Somos El Templo De Dios Dios More En Nosotros Oiga Dese Cuenta Dios Mora En Nosotros Que Quiere Decir Esto Que Si Dios More En Nosotros Porque Nos Vamos A Preocupar Hay Razón Para Preocuparse No Pero Pregunto Nos Preocupamos Si Nos Preocupamos Porque Somos Seres Humanos Es Porque Una Parte De Nosotros Está Conectada Con Las Cosas De Esta Tierra Y Ahí Es Donde Quiero Hermanos Que Podamos Comprender Lo Que Dice La Palabra Del Señor El Misterio Es Cristo En Nosotros Si Me Está Comprendiendo Miren Leamos Una Vez Más Por Favor El Verso 26 Y El Verso 27 De Primera De Colosenses Por Favar Ya lo Tiene Que Dice El Verso 26 Y El Verso 27 El Misterio Que Que Había Estado Oculto Desde Los Siglos Y Las Edades Pero Que Ahora Ha Sido Manifestado A Sus Santos Verso 27 Que Dice A Quienes Dios Quiso Dar A Conocer Oiga Bien Esto Que Dice Y Enseguida Las Riquezas De La Gloria De Este Misterio Oiga Bien Esto Está Precioso La Riquezas De La Gloria De Este Misterio Está Hablando De Algo Precioso Está Hablando De Algo Maravilloso Que Si Nosotros Logramos Que El Señor Nos Revele Este Este Misterio Que Ya Sabemos Porque Hemos Aceptado A Cristo Pero Creo Que Muchas Veces Nos Falta Todavía Que Se Nos Sea Revelado Aún Más Y Que Nos Demos Cuenta Que Quien Vive Dentro De Nosotros Es El Rey De Reyes Es El Señor De Señores Es El Todopoderoso Es El Que Hizo El Cielo Y La Tierra Espiritualmente Está En Nosotros Porque Fue Derramado De Su Espíritu En Nosotros Y Vino El Señor A Ser Morada En Nosotros Si Me Está Comprendiendo Y Dice Él Es Rico Eso Está Precioso Ojalá Que Que Dios Me De Gracia Para Exponerte Y Mostrarte Lo Que El Señor Me Enseñaba Porque El Baroncito Te Hablo De La Mañana Del Baroncita Porque Me Decía Cómo Le Hago Para Sentir Paz Y Le Dije Es Sencillo Es Fácil Pero Es Difícil De Comprender Para Muchos Y Te Digo Lo Llevé Al Escritur Dije La Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Y A Lo Que Se Está Refiriendo Es Que Un Hijo De Dios Alguien Que Ama Dios Y Que Dios Mora En El Corazón Del Hombre Y De La Mujer Puede Estarse Cayendo El Mundo Encima Y Él Va Estar Tan Tranquilo Va Estar Tan Confiado Porque Adentro De Él Está En Todo Poderoso Y Que Sabe Que La Confianza No Está En Él Sino En El Rey De Reyes Y Señor De Señores En Aquel Pero Denle la Gloria Yo me Detengo Y usted Salte Pero Déselas Con Todo El Corazón Mire Eso Que Siente De De Libertad Espíritu De Dios De Que El Señor Se Glorifique Cuando Usted Sienta Porque Yo No Le Estoy Pidiendo Un Aplauso Al Señor No Algo Está Sintiendo Allá Adentro Algo Dios Le Está Enseñando Allá Adentro Algo Dios Le Está Revelando Allá Adentro Que Lo Impulsa Y Lo Siente Aquel Sentir De Decir Gloria Que Bendición Dios Es Grande Dios Es Poderoso Y Viene Algo Allá Adentro Que Le Empieza A Dar La Gloria Al Señor Cuando Le Decía Al Barón Eso Es Lo Más Sencillo Pero Al Mismo Tiempo Es Difícil De Comprender Es Sencillo Para Nosotros Los Que Tenemos A Cristo Pero Difícil Para Ellos Que Empiezan Para Ellos Es Un Misterio Porque Porque Cristo No Está Dentro De Ellos Han Escuchado De Cristo Pero Está Fuera De Si Si Está Comprendiendo Y Como Está Fuera De Ellos De Pronto Traen La Imagen De Pronto De Una Imagen De Un Crucifico De Un Santo Porque Eso Es Lo Que Se Nos Enseñó Por Muchos Años Era La Manera De Pronto De Poder Decir Este Es El Misterio Pero De Una Manera Equivocada Porque Nos Llevaban A Los Ídolos Y Nos Hacían Idólatras Pero En Su Punto En Su Manera De Ver Está Bien Pero Lo Que Pasa Es Que Lo Están Viendo A Un Punto Terrenal Humano Y Ahí Es Donde No Se Alcanza A Comprender Porque Lo Que Yo Le Estoy Hablando Del Misterio Esto No Es Terrenal No Es Humano Esto Es Espiritual Es Creer Que Cristo Murió En La Cruz Del Calvario Que Fue Sepultado Que Resucitó El Tercer Día Con Poder Y Gloria Ascendió A Los Cielos Y Una Vez Estando En Los Cielos Derramó Sobre Nosotros De Su Espíritu Y Que Ahora Está Dentro De Nosotros Y Cuando Uno Descubre Que Está Dentro De Nosotros No Tiene Por Que Acudir Allá Porque Se Le Reveló El Misterio Que Estaba Oculto Desde Los Siglos Y Las Edades Y Viene A Nosotros Aquella Revelación Y Ahora Ya No Uno Va Pero No Es Para Que Estemos Tampoco Ofendiendo A Los Demás Que No Se Les Ha Revelado Porque Mire Dese Cuenta De Ese Tremendo Privilegio Que Nosotros Dios Bendiga A Los Hermanos Católicos Que Dios Los Bendiga Mucho Con Todo Mi Corazón Se Lo Digo Pero Mire El Privilegio Antes Buscábamos A Dios Y Lo Buscábamos En Las Paredes En Los Ídolos Pero Pero Ahora No Lo Buscábamos Ahí Ahora Sabemos Que Está Dentro De Nos Otro Sabemos Que Mora Dentro De Nos Otro Bendito Sea El Nombre Precioso Del Señor Aquel Misterio Que Estaba Oculto Se Nos Fue Revelado Y Ahora Sabemos Comprendemos Y No Solamente Comprendemos Sentimos La Presencia Bendita Del Dios De Los Cielos Sabemos Que Dios Está Aquí Y Hay Algo Que Lo Impulsa Usted De Pronto A Batir Sus Manos A Decir Gloria A Decir Aleluya Pero Es El Espíritu De Dios Que Está Ahí En Usted Es El Que Provoca La Alabanza Para Él Porque Solamente Para Él Es La Alabanza Bendito Sea El Nombre del Señor Por eso Le Digo Si Siente Darle La Gloria Al Señor No Se Detenga Usted En Salte El Nombre Poderoso De Dios Porque Es Dios Provocando Aquello Es Dios Haciendo Que Eso Suceda Pero Lo Más Especial Es Que Ahora Mora El Espíritu De Dios En Nosotros Y Somos La Casa De Dios Somos El Templo De Dios Si Estamos Comprendiendo Esto Cuando Le Decía Al Hermanito En La Mañana Le Decía Es Sencillo Es Fácil Y Es Fácil Para Nosotros Es Sencillo Para Nosotros Que Hemos Recibido A Cristo Pero Para Ellos No Es Tan Sencillo Para Ellos Difícil Y Esto Solamente Lo Puede Hacer Dios Si Me Estás Comprendiendo Porque Lo Llevé El Señor Me Hizo Que Lo Llevara Por Las Escrituras Y A Donde Lo Llevé Primero Fue A Juan Capítulo 3 Le Leí Del Verso 1 Hacia Adelante Para Hacerle Saber Que Había Un Potestado Ahí Alguien Importante Entre Los Judíos Que Tenía Una Religión Pero Que Había Algo Que No Se Explicaba Y La Única Explicación Que Tenía Es Que Lo Que Estaba Sucediendo Tenía Que Ser De Dios Pero No Alcanzaba A Comprender Por Que Los Enfermos Sanaban No Alcanzaba A Comprender Por Que Una Multitud Seguía Jesús Y Siendo Un Principal Entre Los Judíos No Se Quedó Con Aquello En El Corazón Viene De Noche Buscando A Jesús Y Ahí Es Donde Yo Le Decía Al Hermanito Póngame Atención Aquí Vea Que Aquel Hombre Que Era Un Principal Un Hombre Importante Tiene Que Venir A Jesús Hablar Con Jesús Y Allá En Samuel Primera De Samuel Lo Llevé Y Le Mostré La Escritura Que Yo Le Estaba Hablando Hace Unos Instantes De Como Saúl Con Todos Sus Problemas Viene El Siervo Y Le Dice Allá Hay Un Hombre Insigne Que Todo Lo Que Dice Acontece Vamos A Él Y a Saúl Le pareció Bien Ir Pero Se detuvo Al instante Porque Se dio Cuenta Que No Tenía Nada Que Ofrecerle Pero Pero Punto Donde Yo Quería Enseñarle Que Dios Le Mostrara Es Que Tanto Saúl Como Nicodemo Tenían Que Venir A Jesús Y Al Último Le Dije Es Sencillo Tan Sencillo Como Abrirle Su Corazón A Jesús Y Permitirle Morarle Dentro Allá En su Casita Le Dije Cuando Usted Este Solito Si Siente Doblar Sus Rodillas Parado Como Sienta Ábrale Su Corazoncito Al Señor E Invítelo A Venir A Su Vida Un Misterio Si Me Estás Comprendiendo Y Esto Es Un Misterio Porque Salomón El Día De Ayer Les Decía Que En El Capítulo 6 De Segunda De Crónicas Y El Verso 18 Salomón Hablando Con El Señor Vaya Ahí Por favor Segunda De Crónicas Capítulo 6 Y El Verso 18 Si Mi Memoria No Me Falla Capítulo 6 Verso 18 Pero Leamos El Verso 17 Para Que Podamos Comprender Esto Y Para Que Veamos Lo Que Salomón Está Hablando Y Está Diciendo Pero Que Al Mismo Tiempo Está Hablando De Aquel Misterio Que Había Estado Oculto Desde Los Siglos Y Las Edades Pero Que Ahora En Este Tiempo Se Nos Ha Sido Manifestado Los Santos A Quienes Dios Quiso Darnos A Conocer La Riqueza De La Gloria De Este Misterio Entre Los Gentiles Y Le Dice Que Es Cristo En Vosotros El Misterio Que Había Estado Oculto Y Que Ahora Ha Sido Manifestado Y Que Había Estado Oculto Desde Los Siglos Y Las Edades Dice El Apóstol Pablo Es Cristo En Donde En Nosotros Oiga Y si Tenemos A Cristo En Nosotros Nos Da Falta Algo Que Nos Puede Hacer Falta Un Doctor Tenemos Al Doctor De Doctores Acá Adentro A Un Enfermero Tenemos Al Mejor Enfermero Alguien Que Sea De Finanza No Si Tenemos Al Mejor En Finanza Si Me Está Comprendiendo En Un Abogado Tenemos Al Mejor Abogado Donde Está Aquí Está Dentro De Nosotros Está Dentro Mora Dentro Aquel Misterio Que Había Estado Oculto Desde Los Siglos Y Las Edades A Nosotros Se Nos Ha Sido Manifestado Que Es Cristo En Nosotros Cristo En Nosotros Y Mira Que Dice El Verso 17 Del Capítulo 6 De Primera Segunda De Crónicas Capítulo 6 Oye Escuche Bien Ahora Pues Oh Señor De Israel Cúmplase Su Palabra Que Dijiste A tu Siervo David Que Era el Padre De Salomón Él Estaba Dedicando El Templo Que Había Construido Para el Señor Había Terminado De Construir El Templo Y Estaba Dedicando En El Templo Llega El Verso 17 Que La Palabra Nos Dice Que Salomón Hablando Con El Señor Le Dice Ahora Pues Jehová Dios De Israel Cumpla Su Palabra Que Dijiste A tu Siervo Moisés A tu Siervo David Y Que Dice El Verso Siguiente Viene Una Pregunta Porque Aquí Se Pregunta Y Dice Oh Oh Mas Es Verdad Que Dios Habitará Con El Hombre La Tierra Como Diciendo Esto No Puede Ser Posible Y Porque No Puede Ser Posible Salomón Como Va a Ser Posible Si Los Cielos De Los Cielos De Los Cielos No Pueden Contenerle Como Va a Habitar En Una Casa Hecha Por Manos De Hombre Un Misterio Si Me Está Comprendiendo El Misterio Que Había Estado Oculto Desde Los Siglos Y Las Edades Mire Que Privilegio Tenemos Usted Yo Que Ese Misterio Se Nos Fue Revelado Y Usted Y Yo Sabemos Que Somos La Casa Del Señor Que Dios Mora Dentro De Nuestro Corazón Que El Espíritu Santo De Dios Está Acá Dentro De Nosotros Que Aquel Que Hizo El Cielo Y La Tierra Aquel Que Crió Todas Las Cosas Ahora Está Acá Dentro De Nosotros Bendito Denle La Gloria Denle La Gloria Si Siente Hacerlo Con Todo El Corazón Porque Él Se La Merece Por eso La Importancia Que Nos Demos Cuenta De Que Cristo Está En Nosotros Y Que Ahora Somos La Casa De Dios Si Me Estás Comprendiendo El Espíritu De Dios Mora En Nosotros Y Si El Espíritu De Dios Mora En Nosotros Y Lo Dejamos Que Llene Su Casa No Hay Cáncer Que Pueda Tener Control En Nuestras Vidas Mira Aquí Está Mi Hermano Luis Estando Yo Allá En Texas Un Diable Con Él Estaba En El Hospital Se Había Desangrado Y No Podían Los Doctores Contener Aquello Pero Como Tiene Un Dios Todopoderoso Como Tiene Un Dios Grande Aún Contra Todos Los Pronósticos Médicos Aquí Lo Tienes Alabando El Nombre Del Señor Glorificando En Saltando El Nombre Del Señor Muchos De Ustedes No Se Dieron Cuenta Que Aquí Lo Tienen Todo El Tiempo No Se Dieron Cuenta Que Estuvo Unos Días En Hospital Y Estuvo Grave Y Allá Estuve Hablando Con Él En Hospital Y Me Decían No Yo Sé Que Mi Señor Es Grande Es Que Cuando Uno Sabe Quien Tiene Adentro Uno No Se Preocupa Si Las Circunstancias Sean Tremendas Es Porque Sabemos Que Dentro De Nosotros Está El Todo Poderoso Somos El Templo Somos La Casa De Dios Dios Mora En Nosotros Y Esto Es Algo Que Muchos No Alcanzan A Comprender Para Muchos Es Un Misterio Y Mire Que Privilegiados Somos Nosotros Los Que Estamos En Este Lugar Y Si Hay Alguien Que Todavía No Lo Comprende Es Tan Sencillo Como Que Le Abra Su Corazón Al Señor Y Le Diga Señor Si Es Señor De Ti Señor Te Abro El Corazón Te Acepto Ven A Morar Dentro De Mi Corazón Y Yo Le Garantizo En El Nombre De Jesús Que Su Vida Va A Cambiar Su Vida Va A Ser Transformada Su Usted Va A Cambiar Y Va A Cambiar Para Bien Porque El Que Está Misterio Que Estaba Oculto A Través De Los Siglos Y De Las Venir A Vivir A Su Corazón Todas Las Cosas Cambian Todo Es Transformado Aunque Todas Las Cosas Se Ven Igual No Son Iguales Porque Dios Hizo Un Cambio Acá Adentro Nos Convertimos En El Templo Nos Convertimos En La Casa Del Señor Y Ese Es Un Misterio Si Me Está Comprendiendo Es Un Misterio Grande Usted Le Dice Alguien Que No Cree En Cristo Le Dice Un Ateo Que Cristo Mora En Su Corazón Este Está Loco Dios Ni Existe Como Va Morar En Su Corazón Si Ni Existe Es Una Idea De Los Seres Humanos Que Creen En Algo Divino Por Ahí Que Se La Inventó El Hombre Para Que Puedan Tener Paz Pero Uno Que Ha Experimentado Cuantos Hemos Experimentado El Poder De Dios En Nuestras Vidas Uno Sabe Que Es Verdad Que Dios Es Real Que Dios Es Poderoso Que Dios Mora Que Dios Nos Cambió Que Dios Nos Transformó Pero No Lo Entienden Y esto Es un Privilegio Para Nosotros Hermanos Un Privilegio Grande Que Usted Y yo Sabemos Que Dios Mora Nuestros Corazones Y Todo Es Gracias A Que Tiró Por Los Suelos Una Pared Que Nos Separaba La Pared Del Pecado De La Iniquidad Y De La Maldad Y Que Por Medio De Su Muerte Y Sepultura Y Resurrección Con Poder Y Gloria Ahí El Señor Rompió Esa Pared Y Cuando Nosotros No Podíamos Acercarnos A Él Él Vino Y Se Acercó A Nosotros Y No Solamente Se Acercó A Nosotros Sino Que Nos Ha Sumergido Nos Ha Bautizado En Un Espíritu Que Es Cristo Jesús Y Nos Hemos Convertido En La Casa Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Y Lo Más Hermoso Lo Más Precioso De La Gloria Yo Yo Detengo Pero Usted Salte El Nombre Poderoso Del Señor Dele La Gloria Con Toda Libertad Señor Lo Más Precioso Es Que Dejó De Habitar En Templos Hechos De Manos De Hombre Hace Más De Dos Mil Años Salió De Y Les Dijo A Los Judíos Por Esta Causa Vuestra Casa Os Es Dejada Decierta Y Ya No Me Verán Más Hasta Que Digan Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Y Salió Del Templo Y Cuando Se Iba Los Disípulos Lo Detuvieron Y Le Enseñaron Los Edificios Del Templo Y El Señor Le Dijo Veis Todo Eso No Va A Quedar Piedra Sobre Piedra Que No Sea Derribada Ya No Iba A Volver A Estar En Templos Hechos Por Mano De Hombre Había Escogido Otro Otro Lugar Donde Morar Pero Para Poder Morar En Ese Lugar Era Necesario Entregar Su Propia Vida En Sacrificio Para Poder Limpiar Estos Tempos Para Para Poder Limpiar Estas Casas Que Estaban Llenos De Inmundicia Y De Maldad De Tanta Iniquidad Y Dios Vuela Cruz Dios Entregó Su Propia Vida En Rescate Por Nosotros Para Limpiarnos Para Redimirnos Para Comprarnos Para Hacernos De Su Propiedad Y Al Hacernos De Su Propiedad Poder Entrar En Nosotros Con Toda Libertad Una Vez Que Fue Pagado El Precio Por Nuestras Iniquidades Y Ahora Amor A El Señor En Nuestros Corazones Gracias Al Sacrificio Que Cristo Hizo En La Cruz De Calvario Bendito Sea El Nombre Del Señor Y Ahora Somos La Ahora Ese Misterio Que Había Estado Oculto Desde Los Siglos Y Las Edades Que Dice El Apóstol Pablo A Través De La Escritura Que Leímos Cuál Es El Misterio Que Cristo Mora En Nosotros Mira Que Bendición No Se Si Me Está Comprendiendo Cuantos Me Están Comprendiendo Levante Su Mano Los Que Me Estén Comprendiendo Hermano Eres La Casa De Dios Hermanita Eres La Casa De Dios Dios Mora Allá Dentro Tienes Problemas No Vayas A Buscar Con El Hermano Marcos O Con Los Ministros Para Que Vas A Perder Tu Tiempo Esos Ingratos Apenas Pueden Con Ellos No Vayas A Buscar A Un Lugar Lo Que Tienes Allá Dentro Si Me Estás Comprendiendo No Busques Donde No Lo Vas A Encontrar Porque Si Buscas A Los Hombres Solamente Te Van A Decepcionar Más Más Bien Abramos Los Ojos Espirituales Y Que Dios Nos Revele Su Palabra De Lo Que Nos Está Diciendo El Misterio Que Había Estado Oculto Desde Los Siglos Y Las Edades Ahora Se Nos Ha Sido Manifiesta Entre Los Gentiles Para Compartirnos De Las Riquezas En Gloria Y Luego Dice Que Es Cristo En Vosotros Que Precioso En Otras Palabras Está Diciendo Ustedes En Cristo Están Completos En Cristo Lo Tienen Todo Y Dios Es Espíritu Y Mora Dentro De Nosotros Ojalá Que Me Estés Comprendiendo Regresemos Por Favor Allá Colosenses Salomón Decía Si los Cielos De Los Cielos No Pueden Contenerte Y En Colosenses Capítulo Uno Mira Vamos A Leer Desde El Verso 24 Colosenses Capítulo Uno Verso 24 Hacia Adelante Aleluya Ya Lo Tienes El Apóstol Pablo Dice Ahora Me Gozo En Lo Que Padezco Por Vosotros Y Cumplo En Mi Carne Lo Que Falta De Las Aflicciones De Cristo Por Su Cuerpo Que Es La Iglesia De La Cual Fui Hecho Ministro Según La Administración De Dios Que Me Fue Dada Para Con Vosotros Para Que Anuncie Cumplidamente La Palabra De Dios Y Luego Dice El Verso 26 El Misterio Que Había Estado Oculto Desde Los Siglos Y Las Edades Pero Que Ahora Ha Sido Manifestado A Su Santo Verso 27 A Quienes Dios Quiso Dar A Conocer Que Dice Enseguida Las Riquezas De La Gloria De Este Misterio Entre Los Gentiles Que Dice Enseguida Que Es Cristo En Nosotros La Esperanza De Gloria Y Cuál Es El Misterio Que Había Estado Oculto Cristo En Nosotros Pero Que También Es Una Promesa De Dios Para Su Pueblo Una Promesa Que Lo Dijo A Través Del Profeta Joel 228 Y Derramaré De Mi Espíritu Sobre Toda Carne Después De Esto Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Porque Cristo Murió Y Fue Sepultado Y Resucitó Al Tercer Día Con Poder Y Gloria Y Ascendió A Los Cielos Y Estando En Los Cielos Se Le Fue Entregada La Promesa O sea Ya Pudo Cumplió Con El Trabajo Y Pudo Tomar La Promesa Y El Mismo Jesús Derramar De Su Espíritu Sobre Cada Uno De Nosotros Y Venir A Morar En Nuestros Corazones Y Nos Hace Partícipes De Las Riquezas Bendito Sea El Nombre Del Señor De Las Riquezas En Gloria De Lo Que Estaba Del Poder De Esencia Divina Viene Sobre Nosotros Y Ahora Somos La Morada Del Demos La Palabra Del Señor El Misterio Que Había Estado Oculto ¿Cuál Es El Misterio Cristo En Nosotros Ponte De Pie Hermano Quisiera Seguirte Predicando Pero Te Sigo Mañana Vente Mañana